Gracias al programa encontré mi primer trabajo, me abrió las puertas al mercado laboral. Comencé en el 2019 participando en el programa en el Ayuntamiento de Herrera de los Navarros y luego en el 2020 en plena pandemia se me volvió a ofrecer la posibilidad de participar y no me lo pensé en plena pandemia y empecé a trabajar el 1 de septiembre en Bodegas Témpore en Lécera y mis prácticas duraron unos tres meses y cuando acabaron mis prácticas me contrataron y llevo desde entonces allí trabajando. Yo recomiendo participar en el programa porque es una puerta al mercado, siempre nos quejamos los jóvenes de que nos piden experiencia y que nunca conseguimos un sitio que nos dé la oportunidad y gracias a programas como este nos abren las puertas al mercado laboral. Y sobre todo en municipios pequeños que aunque se crea que no existen empresas súper punteras que te dejan participar en proyectos que quizás en empresas de la gran ciudad no por la jerarquía empresarial que tienen sería prácticamente imposible y confían en ti desde el primer momento y te sientes súper agradecida. Nuestro proyecto lo que trataba era de crear cuatro rutas de autor en las que tratábamos el patrimonio mudéjarse de diferentes vertientes. Por un lado creemos la ruta del patrimonio mundial ya que tres localidades de la asociación están catalogadas como patrimonio mundial por la UNESCO. Por otro lado teníamos la ruta que se denominaba la convivencia de culturas que hablaban de la convivencia entre judíos, musulmanes y cristianos a través de diferentes localidades conectándolas. Por otro lado teníamos la ruta que se denominaba las claves del mudéjar y hablaba sobre todo de tipologías artísticas. Y por último las torres que conectaba a diferentes pueblos, subíamos a sus torres, las explicábamos y bueno un poquito a qué tipología pertenecían. Es un proyecto de dinamización turística para el municipio de Gelsa. En principio hemos estado en contacto con gente del pueblo para reconocer y visitar los recursos más importantes del municipio. Y a partir de ahí elaborar un plan adaptado a Gelsa para enseñar todos sus encantos rurales que hay. Ahora he vuelto, bueno acabé en diciembre, pero ahora en marzo he vuelto a trabajar en el ayuntamiento como becario, técnico de turismo en el ayuntamiento. ¡Gracias!